¡Ancheño! Nos vamos a la balla. Yo me siento y lo bravo, clipollas. Es de caso tío. Vamos a tomar el plato. Es de caso, ¿no? De la boda. Tailandia 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, hostia puto morgan se le cae la canilla esta bien, esta bien vamos esa dale fuerte, dale fuerte coño bien sepáratelo, sepáratelo bien, esa es bien bien, bien que buena esa y abajo bien, bien morgan este hay que, hay que arriba vamos, vamos arriba arriba arriba, ostia ya, ya, ya la ostia que grande que grande dale dale ahora, ahora si bien bien, si, dale bien, ostia bien, bien, bien venga el ultimo bien se los a comer, se los a comer claro que si venga, sigue si si bien bien sigue, sigue adentro, adentro va ahora, dale duro ahora canilla, canilla bien, sigue sigue dale, dale ahí me cago un puto morga aguanta aguanta, aguanta vaya, ya es tuyo 20% dura, no? 19, vaya ya 19 por ciento va, va, va bien si eso es si bien bien es una puta canillera mira la canillera la izquierda bien, bien, bien eso es es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo ya hay yo ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, eh! ¡Ya me voy! ¡Ya no se ve más aquí, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Puto vidilla, ¿eh? Se cree que es Morgan. Esa falta agua. ¡Es tuya, es tuya! Es que tiene roja, tío, ¿no? Sí, Javier. ¡Bien! ¡Bien, Javier! ¡Bien! 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 ¡Bien!